hola retromaniacs volvemos con un nuevo unboxing de figuras de colección de street fighter esta vez el fascículo número 6 con la figura de blanca como siempre nos hemos comentado una vez nos gusta mostraros alguna cosa diferente hoy os enseñamos el la nueva edición que ha salido de street fighter 5 champion edition para celebrar el tercer aniversario de este juego aprovechamos también para porque por ejemplo veis esto es lo que hay tres pampletillos y unos son para las actualizaciones y demás pero se echa de menos cosas como los manuales que había antes esto sí que era parecía un listing de de teléfonos con había cosas que no serían para nada porque eran de otros idiomas y pero bueno otras comprar esto con este papelillo pues dice mucho pero bueno es lo que hay vamos a lo que nos interesa que es el unboxing de la figura esta vez de blanca tenemos aquí la figura vamos a echarle un vistacillo al fascículo como siempre aquí vemos su historia curiosidades ataques este poste central que siempre nos ha gustado hemos leído por ahí y bueno gente que realmente el el fascículo es corto pero realmente es muy interesante lo que pone si que es verdad que podría ser más con más información pero bueno al final cuando los tienes todos es es entretenido de leer ahí al final hay información pero bueno pasemos a la figura ya tenía aquí una abierta si nos hablamos todo el rollo de él de abrirla y bueno una vez más una figura que está muy bien con mucho detalle podéis ver no sé si apreciáis aquí a blanca encadenado se ven las cadenas los brilletes la musculatura quizás sí que se ve un poco la unión de los brazos es el único pero que le podemos encontrar la figura la unión de los brazos y y la del pelo se nota un poco pero bueno está muy bien definida la musculatura bueno una figura que está muy muy bien la musculatura 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 la musculatura